Buenos días amigos, hoy voy a compartir una lista de libros recomendados usando la aplicación Libby. El primer libro se llama Mi Mundo Adorado de Sonia Sotomayor. El segundo libro se llama Cuando Era Puerto Riqueña de Esmeralda Santiago. El tercer libro se llama El Anticuario de Julián Sánchez. Los libros electrónicos que están disponibles se pueden leer ahora mismo. También puede poner un libro electrónico en espera. Conectar con la biblioteca en Facebook o en el sitio web para más información.